Yo soy Romeo, soy artista y estoy en el espectro autista. Me encantó tu audición. Sí, creo que fue de las mejores. No soy humilde, solo digo lo que pienso. Y vos estás muy pálida. ¿Vos qué onda? ¿Te gusta alguien? Me dios perfecta. Solo necesito que me enseñes cómo enamorarla. Vamos a divertirnos, se prende en la cancha. ¿En cuál cancha? Ah, es cierto que a vos te cuesta todo esto de las metáforas. Te tomás todo muy literal. Ya sé, la podría invitar al museo. ¿De qué te reís? Ey, ¿qué te pasa? Los decibeles de la música están demasiado altos. No me desabraces todavía. Mis pies con tus pies bailan al ritmo de la vida. No me desabraces todavía. ¿Te vas? No quiero que estés acá. ¡Romeo! ¡Margarita! ¿Nos podés contar algo más, Romeo? No. No me desabraces. ¡No me desabraces. ¡No me desabraces! ¡No me desabraces! Gracias.